Telenoticias sigue recorriendo los barrios de la ciudad, hoy vamos a hacer referencia al barrio Villa del Carmen y quien nos va a hablar sobre este sector es el presidente de la Sociedad de Fomento, Jorge Adó Prieto. Primero Jorge, como siempre, gracias por prestarse el diálogo con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes porque siempre nos han acompañado y estamos en un momento complicado con respecto al funcionamiento de la Sociedad de Fomento, así que esta entrevista viene bien para difundir el tema. Necesitamos que la gente se acerque, tenemos que renovar la comisión y bueno, hace falta que la gente se comprometa un poquito con el barrio. Antes de hablar de la Sociedad de Fomento, cuéntenme cómo está el barrio. A finales del año pasado se hizo una obra de extensión de asfalto, estaban muy satisfechos los vecinos por esta situación. No es como si tuviera que definir el barrio, ¿cómo lo ve? Bueno, con el tema del asfalto tenemos algunos inconvenientes. En la calle Lavalle hay unas tres cuadras en las que el asfalto se ha removido todo. Anduvo personal del municipio tomando muestras, así que espero que en el futuro cercano haya alguna solución. Me parece que tienen que hacerlo de nuevo en esas tres cuadras por lo menos, porque está muy deteriorado ya y en algunos lugares se levantó directamente. ¿Y eso genera inconvenientes para los vehículos? Y sí, sí, sí. Parece que va arriba de un serrucho. Sí, es molesto. ¿Y en cuanto a la extensión de la base estabilizada, el cordón cuneta, que hay otras cuadras? Sí, eso se hizo y está bastante bien. No tanto la base estabilizada, pero el cordón cuneta quedó bien. No, drena bien, no hay lagunas como había antes ni nada. Pero la base estabilizada no está igual en todas las calles. Hay lugares que está bien hecho y otros lugares que parece que tiraron piedra nomás y no funciona bien. ¿Desde la sociedad de fomento pudieron plantear esto al municipio? Bueno, yo estuve conversando en una oportunidad ahora con la gente que andaba trabajando ahí tomando muestras, que había una ingeniera que es la que controla el asunto este. Y bueno, me dijeron que ellos están controlando a los efectos de exigir el cumplimiento de las garantías del trabajo, que al criterio de ellos el trabajo está bien hecho, pero bueno, alguna falla se produjo en esas cuadras. No sé si fue que hubo lluvia y no tuvieron en cuenta esperar algún tiempo más. El caso es que ahí se levanta. Gracias. 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 Gracias.